Nosotros hacemos este contacto desde la autopista del Este a la altura de la urbanización Santa Fe. Como ustedes pueden ver, en este momento un grupo de estudiantes está intentando trancar esta importante arteria vial de la ciudad capital, que como ustedes saben comunica al centro de Caracas con el Este. Hasta ahora, pues como ven, no se ha restringido el tránsito vehicular. Vamos a intentar conversar con una de las personas. Amigos, ¿por qué estás aquí protestando el día de hoy? Porque quiero que el gobierno se vaya. ¿Qué significa esto? Que Maduro renuncie y todo su gabinete también renuncie. Queremos la paz para Venezuela, no queremos más violencia. ¿Van a persistir estas manifestaciones? Todos los días hasta que esto se acabe. ¿Qué significa que se acabe? Que Maduro renuncie. Muchísimas gracias, pues parte pues de las impresiones de las personas que están circulando. Señor, ¿ustedes de aquí? ¿De qué canal son? ¿De qué canal son? Primero, ¿qué canal son? Cuidado, cuidado. No, 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 un momentito. A mí no, un momentito. Pero no lo estamos agrediendo, le estamos preguntando. ¡No me está agrediendo, carajo! No lo estoy agrediendo. Si me está enfocando, me está agrediendo. No lo estoy agrediendo. Soy de venezolana de televisión. Ah, bueno, está bien. No me interesa, pues, no me interesa. Cuidado, 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 cuidado. No me interesa. Como ustedes pueden ver en las imágenes, dos funcionarios policiales viendo la situación del municipio de Baruta no han intercedido en esta situación que se ha presentado aquí en la urbanización Santa Fe a la altura de Prados del Este. Yo vine a hacer mi trabajo. Vine a hacer mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo, gente, menos. Solamente. Pero el señor que usted no ha agredido. No, no, yo no ha agredido nada. ¿Cuál agresión? Tú viste que me quitó la cámara. ¿Ah? Ah, porque le dije que era venezolana de televisión. Sí, soy venezolana de televisión. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna restricción con esto al respecto? No, claro. Ah, bueno. Así como ellos tienen, así como ellos tienen derecho de protestar, yo tengo derecho a hacer lo que quieran. Ah, es todo. ¿Pero no? ¿Por qué estás aquí el día de hoy, hermano? Mira, ¿por qué tú no pones aquí que esto es de venezolana de televisión? ¿Qué estás escondiendo tú? Nosotros somos de venezolana de televisión. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo pones? ¿Pero por qué tú no te identificas? Soy de venezolana. ¿Por qué no te identificas como la gran cosa? No, yo no estoy, yo estoy haciendo, aquí estamos pacíficamente, y esto no va a salir, esto no va a salir, entonces no me importa, pero aquí estamos pacíficamente apoyando a los estudiantes. Una sola pistola, sin una sola pistola para los que dicen que somos unos violentos, ni una sola. Hay una situación muy difícil en la mesa de unidad democrática, interna, las divisiones, hay quienes consideran que se le van, ustedes le están lavando la cara a estos dirigentes mientras salen a la calle. No, aquí nadie le está lavando la cara a nadie, yo estoy aquí parado, protestando por algo, ya, aquí nadie se está matando, la mesa de la unidad tendrá sus planteamientos, pero lamentablemente en este país la mesa de la unidad sale con un planteamiento y son unos fascistas asesinos. Lo único que la gente tiene que saber es que estamos exigiendo paz, exigiendo seguridad, exigiendo la liberación de nuestros estudiantes y exigiendo el adesarme de los colectivos armados. Eso es todo lo que el pueblo tiene que saber y más nada. Han culminado las movilizaciones en hechos violentos. Bien, personas pues que están en este momento concentrándose a esta hora de la tarde, a la altura del cafetal, que ha dificultado, como ustedes pueden ver en las imágenes, un poco el tránsito vehicular en esta zona. Como algunos nos decían fuera de cámara, ellos están esperando que se concentre más personas para bajar un poco más hacia el municipio Baruta del estado Miranda, todo ello con el propósito pues de profundizar las manifestaciones violentas que, como ustedes han visto durante estos tres días, pues se han profundizado como parte del plan golpista que ha activado la oposición venezolana contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este momento estamos siendo objeto de agresiones, nos están tirando algún tipo de piedra, precisamente por hacer nuestro trabajo periodístico aquí en el cafetal. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.